Buenas tardes, mi nombre es Ángela Zuloaga Rebolledo, soy becada de ginecología y obstetricia de la Universidad de Chile, actualmente rotando por el Hospital Barros Luco y a continuación voy a presentar el tema titulado control prenatal. El control prenatal corresponde al conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos que están destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar una morbid mortalidad tanto materna como perinatal. Nosotros mediante la vigilancia de la evolución del embarazo, la preparación de la madre para el parto y el cuidado del recién nacido y la capacitación de la misma para identificar signos y síntomas de alarma, podemos controlar el periodo de mayor riesgo de morbid mortalidad en el ser humano. Este corresponde al periodo perinatal que transcurre desde el embarazo pasando por el parto hasta el porperio y es una de las principales causas de muerte en la mujer. Su éxito se mide por magnitud de los indicadores de mortalidad materno perinatal y la atención profesional del parto. Para que nosotros consideremos que un control prenatal es exitoso, debe ser eficaz, eficiente, de amplia cobertura e incluir el 90% de los partos con atención intrahospitalaria por personal capacitado. En los países de desarrollo se describe que los programas de control prenatal son ineficientes, con visitas irregulares, con largos periodos de espera y con una mala respuesta en el cuidado de las embarazadas. Es por ello que se plantea un modelo alternativo que es el modelo occidental del control prenatal en donde se describe un control mensual hasta las 28 semanas, posteriormente un control cada dos semanas hasta las 36 y posteriormente semanal hasta el final del embarazo. Si una mujer ingresara al control prenatal antes de las 12 semanas debiese tener entre 8 y 12 controles. Una embarazada de bajo riesgo que constituye el 70% aproximadamente del total de embarazadas requiere un control o un número de controles, mejor dicho, reducido en comparación a una embarazada de alto riesgo y el número de controles menos reducido no altera el pronóstico prenatal y por el contrario condiciona una reducción del costo tanto para las usuarias como para sus proveedores. Es un control que es simple, que no requiere una infraestructura de alto costo y requiere el empleo de equipamiento básico. En este gráfico podemos ver la radiografía de cómo nacen los chilenos tal cual se titula, en donde vemos la evolución del número de nacimientos en la última década, vemos que desde el año 2008 al 2018 la tasa de recién nacidos ha disminuido, el número de gestantes que ingresan al control prenatal se ha mantenido más o menos estable y hay un número que ha ido en aumento en relación al número de partos o prácticas no convencionales como por ejemplo los partos fuera del establecimiento de salud. De alguna manera lo que se plantea en esta noticia que es del mercurio es personalizar un poco más la atención de el eh embarazo. Los objetivos del control prenatal son identificar factores de riesgo modificables y no modificables, diagnosticar la edad gestacional idealmente en el primer control máximo segundo control del embarazo, determinar periodicidad de control según el riesgo asignado al embarazo, evaluar la condición fetal, la condición materna y finalmente la educación a la embarazada. En relación al primer objetivo que dice relación con la pesquisa de factores de riesgo, un factor de riesgo es una característica que puede ser biológica, social o ambiental que al estar presente se asocia con un aumento de la probabilidad de que la madre, el feto o recién nacido pueda sufrir un daño. Los problemas descritos que determinan un amor bimortalidad perinatal son la prematurez en primer lugar, seguido de la asfixia periparto, malformaciones congénitas e infecciones. Por otra parte, los problemas que condicionan un amor bimortalidad materna son las patologías maternas pregestacionales, es decir, antes del embarazo, en los síndromes hipertensivos del embarazo, las hemorragias periparto, el aborto y las infecciones. La identificación de factores de riesgo se realiza mediante instrumentos que facilitan la acción de la pesquisa y aquellos instrumentos corresponden a un listado de antecedentes obstétricos, médicos, socioeconómicos y nutricionales. Dentro de cada uno de los aspectos encontramos en primer lugar en la historia obstétrica, tenemos que pesquisar muerte fetal o neonatal previa, tres o más abortos sucesivos, constituyendo así el diagnóstico de aborto recurrente, un peso de nacimiento previo que sea menor a dos kilos y medio o mayor a cuatro kilos y medio, el antecedente de un parto prematuro previo, de un síndrome hipertensivo del embarazo previo y o complicaciones asociadas a esta patología, anomalías congénitas mayores y una cirugía uterina previa. En relación al embarazo actual, debemos pesquisar gestación múltiple, una edad materna que sea menor a los 16 años o mayor a los 40 años y su inmunización por factor RH, historia de sangrado vaginal, una presión arterial elevada al momento del control, alteración en exámenes de laboratorios, entre otros. En patologías médicas debemos pesquisar hipertensión arterial, diabetes mellitus, patología renal, cardíaca, un lupus. En el estado nutricional, tanto las pacientes que son bajo peso, es decir, un IMC de menos de 18.5 o obesidad materna con un IMC sobre 30, condicionan a un embarazo de alto riesgo. Y dentro de los antecedentes socioeconómicos es importante la raza o la etnia, dado que tanto la barrera idiomática como la manera de llevar el embarazo pudiese condicionar algunas dificultades a la hora del control, hay que pesquisar también el alcoholismo, tabaquismo, abuso de sustancias como la cocaína y los narcóticos, el antecedente de abuso sexual, violación y violencia intrafamiliar. La pesquisa de estos factores de riesgo nos permite determinar las intervenciones que vamos a realizar en el embarazo y establecer también la periodicidad del control según el riesgo que este embarazo tenga. El segundo objetivo importante es el diagnóstico de la edad gestacional, para lo cual contamos con elementos clínicos y con la ultrasonografía. Los elementos clínicos son la fecha última menstruación, la altura uterina, que se recomienda medir entre las 18 y las 32 semanas, ya que tiene una correlación que es directamente proporcional con la edad gestacional, la percepción de movimientos fetales y la identificación de latidos cardiofetales, que podría determinarse con un Sonicate desde las 12 semanas y con estetoscopio de PINAR desde las 18-20 semanas, según la bibliografía. Y en cuanto a la ultrasonografía, debemos emplear este recurso si es que está disponible, la medida más sensible es la longitud cefalo-nalga y se recomienda la realización de una ecografía precoz para determinar así la edad gestacional. Recordar que un embarazo que tiene una edad gestacional subóptima es un embarazo considerado de alto riesgo. El tercer objetivo es determinar la periodicidad del control según el riesgo asignado y la asignación del riesgo la haremos en función a las enfermedades maternas preexistentes, a la mala historia obstétrica, a las complicaciones del embarazo actual y a la alteración de los exámenes de laboratorio, categorizando así un embarazo de alto riesgo o de bajo riesgo y según ello vamos a determinar la frecuencia de los controles. El cuarto objetivo es diagnosticar la condición fetal. Este debe evaluarse ineludiblemente en cada control prenatal, aun cuando la madre no tenga factores de riesgo a lo largo del embarazo y no relate ningún síntoma sospechoso de compromiso fetal, por ejemplo una disminución de movimientos fetales. ¿Cómo vamos a diagnosticar la condición fetal? Mediante la auscultación de latidos cardiofetales, ya sea con equipos de ultrasonidos como el Sonicate desde las 12 semanas y el microscopio de PINAR desde las 18 a las 20 semanas en adelante. Otro aspecto es la percepción de movimientos fetales que inicia entre las 18 y las 22 semanas de gestación según la paridad y este se emplea tanto para el diagnóstico de edad gestacional como para determinar condición fetal. La evaluación de la altura uterina que es un signo indirecto de crecimiento fetal y se describe que el diagnóstico de restricción de crecimiento fetal con una altura uterina menor al percentil 10 tiene una sensibilidad de un 56 por ciento, una especificidad de un 91 por ciento, un valor predictivo positivo de un 80 por ciento y un valor predictivo negativo de un 77 por ciento. Y por último también debemos estimar de manera clínica el peso fetal y el líquido omniótico, aunque esto tiene la dificultad de poder aplicarse y estandarizarlo dado que requiere experiencia del examinador. El quinto objetivo es el diagnóstico de la condición materna. En el primer control prenatal se recomienda realizar una anamnesis para recabar antecedentes de la historia médica y obstétrica de la paciente, realizar una estimación del peso, talla, presión arterial, realizar un examen físico general y un examen físico segmentario completo. Posteriormente los siguientes controles se recomienda mantener el control de la presión arterial y del peso de manera sistemática, un examen físico general y el examen físico dirigido según los síntomas que refiere a la paciente. Por último, el sexto objetivo dice relación con la educación materna. Tenemos que educar a la madre desde el punto de vista de la nutrición, instarla a que lleve una dieta calórico-proteica equilibrada, a que podamos suplementar su alimentación según corresponda y a modo de ejemplo y para recalcar su utilización, el ácido fólico recordemos que debe ser iniciado al menos tres meses antes desde el periodo pregestacional hasta las 12 semanas de gestación para que tenga su acción adecuada sobre el tubo neural. Otro aspecto a educar a la madre dice relación con la lactancia natural. Se ha demostrado que la lactancia disminuye la incidencia de otitis media, gastroenteritis, enfermedades respiratorias, dermatitis atópica, asma, enterocloritis necrotizante, diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, obesidad y leucemia infantil. Debemos informar a la madre acerca de sus derechos legales. La licencia prenatal inicia 42 días previos a la fecha probable del parto y la licencia posnatal se extiende hasta 84 días posteriores desde el día del parto. Hay que educar a la madre también acerca de la planificación para el parto e informar a la paciente motivos de ingreso a maternidad en caso de que requiera quedarse hospitalizada, periodos del parto, conceptos generales de la anestesia obstétrica, ejercicios de relajación y empujo, ejercicios perineales y tipos de parto, orientar a la madre desde el punto de vista de su sexualidad, de signos y síntomas de alarmas dentro de los cuales se describen la pérdida de un flujo genital hemático o liquiomniótico, siendo la madre capaz de poder distinguir entre estos flujos y un flujo fisiológico, la disminución o ausencia de movimientos fetales, el inicio de trabajo de parto mediante la frecuencia e intensidad de las contracciones y los síntomas asociados a las patologías asociadas que pudiese tener la madre en concomitancia con su embarazo. También debemos educar a la madre sobre los síntomas que son habituales y que no condicionan patología. Dentro de estos encontramos la somnolencia, las náuseas y vómitos que son más frecuentes en el primer trimestre, la pirosis que pudiese estar presente hasta en el 80% de las pacientes embarazadas, constipación, hemorroides, edema y várices de extremidades inferiores condicionado por un enlentecimiento del retorno venoso, lumbar y pubalgia dentro de los signos más frecuentes desde el punto de vista músculo esquelético, hiperpigmentación, palpitaciones y el flujo vaginal fisiológico condicionado por la progesterona. La frecuencia del control prenatal está determinada por los factores de riesgo que detectemos durante la gestación y debemos racionalizar la frecuencia en relación a la magnitud de la población obstétrica que tengamos en nuestra realidad y a los recursos humanos disponibles para dicho control. El número de controles prenatales tiene una significativa incidencia en los resultados perinatales y esto es importante tenerlo en consideración al momento de estandarizar la frecuencia al control prenatal. Se recomienda que el control sea cada cuatro semanas hasta las veintiocho semanas, cada dos semanas hasta las treinta y seis y semanalmente hasta el parto como había mencionado con anterioridad. Los exámenes de laboratorio y por último para finalizar nuestra presentación que tienen que ser realizados en un embarazo de bajo riesgo y ese es el piso de ahí para arriba debiésemos ir realizando exámenes o sea lo mínimo que debiese tener una embarazada dentro de su cartilla de exámenes son la clasificación del grupo sanguíneo, un uro cultivo, BDRL o RPR, VIH, hematocrito y hemoglobina, prueba de tolerancia a la sobrecarga de glucosa, el PAP y una ecografía. En Chile se establecen tres ecografías como principales que es la del primer trimestre con la idea de buscar principalmente marcadores de neuploidías en el segundo trimestre para evaluar cervicometría, doppler de arterias uterinas y anatomía fetal y una ecografía realizada en el tercer trimestre para determinar crecimiento fetal. Este corresponde al programa de cuidados prenatales propuesto por el MINSAL, recordar que entre las 35 y las 37 semanas se recomienda realizar un cultivo perineal a todas las embarazadas para la detección de streptococco grupo B, excepto a aquellas mujeres que tengan el antecedente de una sepsis perinatal de streptococco grupo B o un urocultivo positivo para el mismo germen en este embarazo. Y esta tabla corresponde a los criterios de derivación a nivel secundario o terciario, también propuesta por el MINSAL y que debiese ser de conocimiento popular en atención primaria para la derivación pertinente en el momento que corresponde. Esta es la bibliografía en la que me basé para hacer nuestra presentación y eso sería. Muchas gracias por su atención.